De todos modos, lateral en ataque para Unión de Sunchales. 24 minutos de la primera mitad, desde los 6 gana el depro con gol de Héctor Echagüe de penal. El lateral lo va a hacer Nico Canavesio. El largo lateral, la pelota le queda servida y penal. Sí señor, creo que no caben dudas. Hay penal para Unión de Sunchales sin querer. Encuentra el penal, el equipo visitante lo volteó sin querer me parece. Se lo llevó puesto Cardoso. Hay penal para el equipo visitante. No sé cómo lo viste vos, Pato. Sí, para mí fue claro también. Se lo comió Cardoso cuando quiso rechazar. Se le fue un poquito la pelota y me parece que también inojetable. Me parece que también fue penal. Sin merecerlo, el equipo visitante se puede poner en parda, se puede poner en tablas con el equipo local, con el depro de los pies, el número 10, el número 11, para el gol. Gol de Unión de Sunchales, gol del bicho verde. Tomás Satis con la casaca número 11. La colocó bien cerquita de la ratonera para que no pueda llegar Correa a los 25.40. Empata, empata en el delio Esteban Cardoso. Unión de Sunchales, 1 contra defensores de pronunciamiento, 1.